Hola a todos, mi nombre es Mar Ramos y soy profesora del área de química orgánica de la Universidad Rey Juan Carlos. En este vídeo de introducción a la química orgánica vamos a tratar los aspectos básicos que debéis conocer acerca de la estructura, representación y reactividad de los compuestos orgánicos. La química orgánica es la rama de la química que estudia los compuestos de carbono. Estos compuestos son de gran importancia en la naturaleza. Además de ser la base de los seres vivos, forman parte de un gran número de sustancias imprescindibles. La gran diversidad de compuestos de carbono es consecuencia de su configuración electrónica y la posibilidad de enlazarse consigo mismo formando cadenas carbonadas. Pero si consideramos la configuración electrónica del carbono, tan solo disponemos de dos electrones desapareados para formar enlaces, lo que no justifica la covalencia 4 del carbono. Mediante un pequeño aporte de energía se puede promocionar un electrón situado en un orbital 2s al orbital vacío 2p. La energía invertida en esta promoción es pequeña y se compensa por la gran estabilidad que implica la formación de cuatro enlaces covalentes. Pero estos enlaces covalentes no serían iguales, ya que no lo son los orbitales atómicos que utiliza para formarlos. Si se considera que antes de formar el enlace covalente el orbital atómico s y los tres orbitales p del carbono se combinan entre sí, se formarían cuatro orbitales híbridos denominados sp3, con un electrón desapareado cada uno de ellos. Estos son idénticos entre sí y formarían cuatro enlaces covalentes iguales y dirigidos a los vértices de un tetraedro. Esta hibridación es la que adquiere el carbono para formar los enlaces sencillos carbono-carbono, carbono-hidrógeno y carbono-heteróatomo. Para la formación de enlaces covalentes dobles, el carbono forma tres orbitales híbridos sp2 por combinación de un orbital s y dos orbitales p. En cada uno de ellos se aloja un electrón. El electrón que falta se sitúa en el orbital atómico p que no ha intervenido en la hibridación. Y los enlaces triples entre átomos de carbono o entre carbonos y heteroátomos se forman cuando el carbono adquiere la hibridación sp, resultado de la combinación de un orbital s con un orbital p. En los dos orbitales híbridos resultantes se alojan dos electrones, uno en cada orbital y los dos electrones restantes se sitúan en los orbitales atómicos que no han participado en la hibridación. Básicamente, en los compuestos orgánicos de carbono se combina consigo mismo formando cadenas carbonadas. Para representar este tipo de compuestos no podemos emplear la fórmula molecular como habitualmente se hace para otro tipo de compuestos químicos. Esto es debido a que los átomos de carbono pueden unirse entre sí de distintas formas originando compuestos diferentes. Por ejemplo, la fórmula molecular C2H6O corresponde a dos sustancias distintas, el etanol y el dimetiléter, que se diferencian, como podéis ver, en la conexión entre los átomos de carbono y el oxígeno. Por tanto, para identificar inequívocamente un compuesto orgánico es necesario indicar los enlaces que existen entre los átomos que lo forman. Para ello, utilizamos las fórmulas estructurales. Una fórmula estructural puede ser de tres tipos. Condensada, denominada normalmente fórmula semidesarrollada. Mediante esta fórmula, los enlaces covalentes entre átomos se indican con un trazo o guión. Se indican siempre los enlaces entre carbonos, sean sencillos, dobles o triples, y se suelen omitir algunos enlaces como los enlaces carbono-hidrógeno y carbono-heteróatomo, pero los átomos se colocan ordenados para dar idea de su enlace. Las fórmulas expandidas o desarrolladas son aquellas que indican, mediante un trazo, todos los enlaces covalentes presentes entre los átomos. La tercera fórmula estructural, menos empleada, es la fórmula tridimensional, en la que se representa la dirección de los enlaces en el espacio. Normalmente, para representar los compuestos orgánicos, se utiliza una mezcla de las fórmulas condensada y expandida, representando por trazos sólo los enlaces más importantes en un compuesto. En el ejemplo del etanol, señalamos sólo los enlaces carbono-carbono y carbono-oxígeno. Cuando dos o más compuestos orgánicos presentan la misma fórmula molecular, se dice que estos compuestos son isómeros. Por tanto, isomería es el fenómeno por el cual dos o más sustancias, con nombres distintos, presentan la misma fórmula molecular. El ejemplo anterior ilustra este fenómeno en el que el etanol y el dimetil éter presentan la misma fórmula molecular, pero son compuestos distintos, son isómeros. La isomería puede ser de varios tipos. Isomería estructural, cuando los compuestos orgánicos difieren el esqueleto carbonado que presentan, y a su vez estos isómeros estructurales pueden ser isómeros de cadena, cuando los compuestos difieren únicamente en la disposición de los átomos de carbono. Un ejemplo de este tipo de isomería lo encontramos en el butano y el metilpropano. Los isómeros de posición difieren en la posición del grupo funcional que presentan. El 1-butanol y el 2-butanol presentan el mismo esqueleto carbonado, pero difieren en la posición del grupo funcional hidroxilo. Y finalmente, son isómeros de función los compuestos que, presentando la misma fórmula molecular, se diferencian en el grupo funcional. En este caso, el etanol con grupo funcional hidroxilo y el dimetiléter con un grupo éter como grupo funcional, son isómeros de función. Otro tipo de isomería importante es la isomería espacial o estereoisomería, que presentan aquellos compuestos que, con la misma fórmula molecular y la misma estructura, tienen diferente distribución espacial de sus átomos. Dentro de este tipo de isomería, podemos diferenciar entre isomería geométrica e isomería óptica. Para que un compuesto presente en isomería geométrica, debe presentar en su estructura al menos un doble enlace carbono-carbono, y que los sustituyentes, unidos a cada uno de los carbonos implicados en el doble enlace, sean diferentes. En el caso del 2-buteno, como podemos observar, existen dos disposiciones espaciales distintas, debido a que no es posible la libre rotación del enlace doble carbono-carbono. Estas dos disposiciones espaciales se indican mediante el término cis o trans, delante del nombre sistemático del alqueno en cuestión. La disposición cis sitúa a los sustituyentes al mismo lado del plano formado por el doble enlace y la disposición trans en lados opuestos. La isomería óptica la presentan los compuestos orgánicos que poseen al menos un carbono asimétrico, es decir, un carbono unido a cuatro átomos o grupos atómicos diferentes. El ácido láctico, por ejemplo, presenta este tipo de isomería, como podemos ver en la figura. Los dos isómeros que posee este compuesto son imágenes especulares uno del otro y no son superponibles, como la mano derecha de la mano izquierda, que son imágenes superculares no superponibles. Una vez que hemos visto cómo representar los compuestos orgánicos y sus características estructurales más importantes, debemos estudiar las reacciones en las que están implicados. Desde un punto de vista estructural, las reacciones químicas consisten en la ruptura y la formación de enlaces. En el caso de los compuestos orgánicos, si los enlaces que deben romperse son enlaces covalentes sencillos entre átomos de carbono, necesitaremos aplicar una gran cantidad de energía para conseguirlo, lo que significa que serán compuestos poco reactivos. Si el compuesto presenta dobles o triples enlaces carbono-carbono, estos se romperán con mayor facilidad y, por tanto, estos compuestos serán más reactivos. Y, finalmente, si se trata de compuestos con enlaces carbono-heteróatomo, como oxígeno y nitrógeno, por ejemplo, son estas zonas precisamente las que resultan susceptibles de ataque para dar una reacción química. En cualquiera de los casos, como ya he comentado, una reacción química primero tiene lugar la ruptura de enlaces covalentes y esta ruptura puede darse solo de dos formas. Ruptura homolítica, en la que cada uno de los fragmentos se lleva un electrón del enlace y las especies formadas se llaman radicales libres. Son inestables al tener un electrón desapareado. Estas rupturas son típicas de átomos unidos por enlaces sencillos y de electronegatividad semejante, es decir, enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. También el enlace covalente puede romperse mediante una ruptura heterolítica en la que los dos electrones del enlace quedan en el mismo fragmento. De esta forma se originan especies cargadas con carga positiva denominadas carbocationes y especies con carga negativa, carbaniones. Ambas especies son inestables y por tanto muy reactivas. La formación de carbocationes es más frecuente ya que lo más habitual es encontrar en los compuestos orgánicos los átomos de carbono unidos a átomos más electronegativos que él. A pesar del gran número de compuestos de carbono conocido, las reacciones que se pueden considerar típicamente orgánicas se pueden clasificar tan solo en cinco tipos. Las reacciones de sustitución son aquellas en las que un átomo o grupo del sustrato es reemplazado por un átomo o grupo del reactivo. Normalmente llamamos sustrato al compuesto orgánico que ponemos a reaccionar y el reactivo al compuesto, generalmente no orgánico, con el que reacciona. Las reacciones de adición son características de los compuestos orgánicos con enlaces múltiples, doble o triples enlaces y consisten en la adición del reactivo que es generalmente una molécula pequeña de naturaleza no orgánica al sustrato orgánico. Por el contrario, las reacciones de eliminación consisten en la pérdida de una molécula de pequeño tamaño de naturaleza no orgánica para formar un doble o triple enlace en la molécula orgánica inicial. Las reacciones de transposición consisten en el cambio de posición que experimenta un átomo o grupo de átomos dentro de la molécula de sustrato para originar un compuesto isómero de cadena del primero. Y finalmente, las reacciones de condensación consisten en la unión de dos moléculas orgánicas para formar un nuevo compuesto con pérdida intermolecular de una molécula más pequeña como agua o amoníaco generalmente. Para terminar, quiero señalar que los compuestos orgánicos sufren también otro tipo de reacciones que ya conocéis como las reacciones de óxido reducción y ácido base, entre otras. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.